Nos habíamos quedado en la cuarta parte, en la lectura del acta por el secretario del Ayuntamiento en la Eucaristía de Acción de Gracias del Centenario de las Hermanas Carmelitas en Abrán. Y vamos a ver lo que sucedió posteriormente a este acto. La Eucaristía acaba de tener lugar en los cuatro anteriores capítulos y en este quinto vamos a ver qué es lo que pasa. A la representación de la congregación y a las hermanas de la residencia en su misma casa y nominada de concesión a la orden de las hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo con casa abierta en Abrán desde el año 1935 con motivo del primer centenario de los honores de recepción oficial por la Corporación Municipal a la representación de la orden en la persona de su superior y de nominación con calle Hermanas Carmelitas al tramo en donde está ubicada la residencia de la orden. Honores congredidos en reconocimiento a su labor humanitaria... Se está refiriendo al nombramiento por parte de la Corporación de la calle antes Fernando Gómez por la de calle Hermanas Carmelitas. Luego tendremos ocasión de asistir a este acto y el descubrimiento de la placa está haciendo entrega del diploma acreditativo a la madre... a la hermana Matilde. Y aquí tenemos a nuestro alcalde, don Antonio Muerte, Julián. Van a comprobar con el énfasis con que hablaba, se dirigía a la gente y si él estaba tan convencido, su poder de convicción era total. Sería interminable. Solamente unas cuantas palabras para recoger un principio y un final para que así todos queden el recuerdo de todos. En Abarán, desde el año donde se fundó, 1935, año difícil, año difícil, por los acontecimientos que se avecinaban, han pasado por esta casa, Teresa Martín, madre superior, Adelaide, Clara Durán, Vitorina, que no fue nunca superior, nunca fue superior a la hermana Vitorina, Cándida, Jacinta, hermana Paz. Tengo que decir también que Vitorina está enterrada en Abarán, Cándida también está enterrada en Abarán, en la situada a la segunda de la derecha. Seguimos con Amelia, la hermana Dolores, y Edad. Y en estos momentos nos quedan la hermana Josefina y la hermana Flora. Ahí tenemos a la hermana Flora, todavía sobreviviente en Casa Madre, con su mente muy lúcida y añorando su paso por Abarán. Ahora, en 2009. Estas imágenes datan de 1991. Debe perdurar en la mente de las personas y ellas han andado a nuestro pueblo dándose por amor a nuestro pueblo. Pueblo difícil por sus muchas puestas, pueblo difícil por una casa con muchas escaleras. Pero ellas han llorado amargamente cuando han tenido que salir de nuestro pueblo por otra parte, porque le habían tomado un cariño extrañado a estas puestas y a esas escaleras. Entonces, bueno, pues más o menos esta fue la disertación que nuestro alcalde, don Antonio Morte, Julián, impartió a los fieles asistentes a este acto en el que todo el mundo le escucha y aprueba sus palabras. que brotaban de su corazón y nosotros ratificábamos. Esta señora de pelo blanco ha muerto, Florinda. Sebastián, creo que también me suena, ¿eh? No quiero yo matarlo si todavía vive con mis pensamientos. Pero aquel sí, aquel del fondo junto al póstese, aquel se llamaba Carmelo. Esta también de Lila se llamaba Soledad. además, es la hermana de mi abuelo, Soledad Saurín Yepes, que en Navarán la llamamos la mujer del manchego, la madre del manchego, de los manchegos. Aquí tenemos a don Mariano de la Fuente Nájera, allí al fondo también pegado al poste. Juanita Templado Gómez, todo un personaje para descubrir. Además, ya tenemos subido en Google y YouTube varios fragmentos de su vida. pueden redireccionar para sacar donde está con el nombre de Juanita Templado Gómez o en Ángel López Villano y aparecen todos. Así es como se decoró el altar mayor en el que ahora nuestro alcalde está haciendo uso de la palabra para explicarnos toda la trayectoria de las hermanas carmelitas. ¿Está en la hermana Flora? Nacida en Cierta y ahí la tenemos en persona junto a la hermana Modesta aquí a la derecha. Era muy normal verla por las calles del pueblo y callejuelas portando la forma de Cristo para dar la comunidad a los enfermos en sus casas y esa sonrisa abierta a todo el mundo dicha la chera que escuchaba y que la veía tan cerca de ti. Ahora es la hermana Matilde la que le va a dar la réplica al alcalde agradeciéndole sus palabras dirigidas tanto a los fieles como a ella. La felicidad de Dios que la sustenta y la que cuida en sus miembros y la fidelidad de las hermanas que nos han pretendido que lo han hecho posible. Por eso la mejor manera de celebrar nosotros este centenario entendemos que es vitalizar dar gracias con nuestro carisma y lograr renovar nuestra presencia en la Iglesia. Eso es lo que fundamentalmente para nosotros es celebrar este centenario. Para eso también nos ha traído aquí hoy el Señor. Pero ya centrándome en este pueblo de Amaral que para nosotros tiene un cariz especial y creo que no hace falta decirlo porque lo estamos demostrando. Sin embargo yo quiero hacer un poquitín de relación muy corta porque creo que no tenemos que estendernos ya mucho pero sí un poco de relación de tantos beneficios como el pueblo de Amaral ha recibido de las hermanas y a su vez creo que él también ha recibido como antes decía el señor alcalde. Vinieron sí en el año 35 madre Teresa Martínez ingeniería de Superiora Rafaela Juan Victorina Carretero y Augusta Cánovas. En la pequeña crónica de ese día dicen nos esperaba todo el pueblo fueron recibidas oficialmente en primer lugar por el señor cura párrafo como se ve el agradecimiento es mutuo tanto como por la parte del pueblo como el que las hermanas sentían hacia Abraham donde desarrollaron su labor pastoral ponemos punto final a esta quinta parte por motivos de espacio pero lo continuaremos en una sexta parte en un primer momento desespero después incluso si así lo desean abriendo un parvulario viendo la forma que podría ayudar a mantener o alimentar esos ancianos que tenían y que era tan necesario atender pero cabe destacar el periodo de la guerra civil y lo así y lo que había